Gracias, don Franklin. El saludo cordial para usted, para los amigos y amigas televidentes que en este momento están en sintonía de TV Sur Noticias. Un día bastante movido aquí en el Valle del General en torno a las compras de último momento, tanto en comercio como en otras situaciones que van ligadas al 24 de diciembre. Vamos a comenzar este repaso de un trabajo especial que hicimos durante este día, enfocados en el congestionamiento vial, que es algo bastante notorio durante estos días, especialmente durante la mañana y la tarde de este viernes 24 de diciembre, porque las presas fueron constantes, fueron el acompañante de los conductores en buena parte del día, aunque estaba la presencia de la Policía de Tránsito en algunos sectores, pero en general las presas fueron constantes, como estamos viendo en estas imágenes captadas por un equipo de TV Sur Noticias durante este 24 de diciembre. Zonas como la Interamericana, muy cerca de la parada de Musoc, estaba bastante congestionado. El centro de la ciudad de San Isidro del General también bastante congestionado durante horas tempranas y durante la tarde, porque había muchos vehículos y también alguna situación que se presentaba también congestionaba la vía, por lo cual los conductores se tuvieron que armar de paciencia durante buena parte de este viernes aquí en San Isidro del General. ¿Y qué buscaban los generaleños? Muchos dejaron algunas cositas para último momento, otros buscaron algunos detalles que faltaban y otros aprovecharon también que tenían, por ejemplo, una cita en el centro médico para acudir a hacer algunas compras. ¿Qué buscaron los generaleños este 24 de diciembre? Lo vemos. Hoy estoy buscando la mayoría de regalos para los chiquitos y para la gente adulta que tengo en mi casa. O sea, está concentrado en regalos. En regalos. ¿Lo de la cena ya está listo? Sí, tengo que llevar un poquito para la cena, que voy a hacer unos chicharroncitos y voy a hacer una parrillada y también yuca y bananas que tengo que comprar. Hay muchas cosas para andar buscando, pero uno se elige lo que necesita. Hay veces, por ejemplo, estamos pintando la casa, andábamos por un galón de pintura ahí para tener la casa bonita en estos días. O sea, aprovechan la Navidad también para hacerle retoques a su casa. Sí. Y en tema de regalos, cena, ¿cómo estamos para hoy? Ah, por ahí estamos. Para hoy o para el 31. Yo creo que van a ser el 31. Hoy un poco más tranquilo. Sí. Andaba en el hospital, tenía examen, entonces por eso salí. Entonces aprovecho también para hacer algún mandadito. ¿Qué le falta para el 24? ¿O ya tiene todo? Ya está, lo que se hace, lo poquito que se hace en casa, ya está. Sí. ¿Hacen cena o qué es lo que acostumbran? Más o menos. Nosotros ahorita, con esto estamos solos nosotros, la familia ahí, entonces un poquito comida y lo que Dios repare. Vemos estas imágenes, frutas y verduras. Nos fuimos hasta el mercado central de San Isidro del General porque algunas personas buscaron frutas como las manzanas, como las uvas, algunos elementos para la cena del 24 de diciembre y otros hasta las hojas de los tamales. Les quedó un poquito tarde, pero hasta eso buscaron durante este viernes 24 de diciembre. Nosotros conversamos con dos comerciantes en dos locales diferentes en este mercado y nos comentaron cómo ha estado la venta durante esta semana, cómo estuvo la venta durante este viernes 24 y también lo que buscaron en su mayoría los generaleños en este 24 de diciembre. Mira que gracias a Dios ha estado muy bueno, hay mucha ofrencia de gente, sí ha llegado bastante gente este año. El año pasado sí no fue más durillo, pero este año, gracias a Dios, mira que ha llegado más gentecita. ¿Durante la semana ha sido constante la gente? Sí, mira que este año sí, gracias a Dios, desde el miércoles para acá, miércoles de la semana pasada ha llegado más gentecita, gracias a Dios. ¿Y qué es, don Vinicius, lo que busca más la gente, por ejemplo hoy? Hoy son frutas, algunas personas seguro quedaron atrasadas con las hojas para tamal, y sí, frutas y hay cosillas para la cena. Por ahorita está malo, digamos, la gente está muy quedita todavía, esperamos que entre unas horas ya se mueva esto acá. ¿Durante la semana cómo ha estado el movimiento? El día más movido fue el 22, que fue el miércoles, ese día sí estuvo de locos acá. ¿Y qué es lo que más o menos busca la gente? Lo que son las hojitas para los tamales, la zanahoria, la vainica, el chile, todas esas cositas para los tamales, y más que todo de ahí la papita, que es fundamental en las comidas. Muchas parrillas se van a encender durante la noche, desde 24, para hacer la tradicional carne asada, o algún pollo, o otro elemento que viene unido a esta tradición de la parrilla, de hacer esas parrilladas durante las celebraciones. Por eso también conversamos con un comerciante encargado de carnes, y nos comentó cómo ha estado el movimiento durante este 24 de diciembre y durante toda la semana. ¿Durante la semana cómo ha estado el asunto? Sí se ha visto el movimiento, no vamos a ser jamás malagradecidos con Dios, pues el movimiento sí ha sido bastante, pero la gente no ha sido como años anteriores. ¿Y qué es lo que mayoritariamente buscan las personas? La parrilla, es lo que más buscan, buscan lo que son carne sin huesos, hablemos de mulo de huesos, hablemos de filet, principalmente. Hoy es noche de regalos. Muchos regalos se van a abrir durante la noche del 24 de diciembre, pero algunos prefieren las flores, como un acompañamiento, por ejemplo, a ese regalo que se entrega durante la noche del 24. ¿Cuáles flores son las que prefieren? ¿Y cómo ha estado también el movimiento, la venta durante estos últimos días? Fuimos a una floristería y esto fue lo que nos comentaron. Bueno, ahorita en la mañana, como a esta hora, sinceramente no ha calentado así como esperamos, pero esperamos que en el transcurso de la tarde ya, que tal vez algunos salen del trabajo o algo así, ya empiece a calentar un poquito más y se venda un poquito más, pero sí, ahorita sí, sí nos llegan clientes, pero como de vez en cuando, así comprar algún detallito. ¿Durante la semana cómo ha estado en general? Más que todo en las tardes, se mueve un poquito más, pero sí, gracias a Dios, algo se vende. En comparación a los otros años, bueno, con esto de la pandemia y todo, este año sí ha estado mejorcito. ¿Las flores son un buen regalo, un buen complemento a un regalo? ¿Es así más o menos? Sí, casi que lo llevan, bueno, si se les olvida algún, como para llevar algún detallito a los familiares o a alguien así de la familia, es un buen detalle. Es un lindo detalle, pero llevan como para complementar algún otro detalle que llevan. ¿Y cuál es la flores que más buscan? La rosa, la rosa y el girasol, se mueven mucho. Y durante este viernes también hubo la venta de lotería, conversamos con un vendedor porque ya se viene el primer sorteo de consolación tras el gordo navideño, los que no pegaron tienen el chance en la consolación. ¿Cómo ha estado la venta? Vemos a este caballero que conversó con TV Sur Noticias este viernes. Ando vendiendo lotería. ¿Anda vendiendo lotería? Sí, señor. ¿Y cómo ha estado la venta para esa consolación? Más o menos, entre bueno y malo. ¿Qué números busca la gente para este segundo? Ya hay 09, la fecha 20, 21, 50 y así. Las terminales de buses no lucieron tan llenas como en otras oportunidades antes de la pandemia, por ejemplo, porque muchas personas prefieren celebrar en familia esta noche y mañana 25 y viajar durante el 31 o los días previos al final de año. Entonces, las terminales de buses no lucieron tan concurridas como en otros momentos, pero sí se esperaría que la próxima semana aumente el volumen de personas que utilizan el autobús para viajar donde amigos, familiares o a sitios de recreo. Imágenes que también captamos durante este viernes aquí en TV Sur Pérez Celedón. Así fue el panorama, más o menos una radiografía de lo que fue este 24 de diciembre en el Valle del General. Muchas compras, mucho movimiento, aumentó de forma importante con respecto al 2020 cuando habían más restricciones y estaba un poco más complicado el tema de la pandemia. Los comerciantes agradecen obviamente el impulso que han recibido en este 2020, en este cierre de año 2021 y que obviamente se convierte en un impulso para las economías de nuestro cantón. Un reporte en trabajo de Milton Celedón, André Isolano, un servidor Johan García. Don Franklin, usted tiene más de TV Sur Noticias. Y desde ya para usted y para los amigos y amigas televidentes, una feliz Navidad.